Vení que te invito a hacer un recorrido virtual del nuevo Museo Mario Brososki de Puerto Deseado. Lo que hacemos nosotros es una introducción con la carta de Gauer, que fue el teniente de la Fragata Swift, que en un momento escribe un detalle pormenorizado de qué es lo que sucedió, cómo fue el laufragio, por qué estaban ahí. Esa primera historia es lo que introduce a esta exposición. Entramos en el barco, rehicimos el barco, entonces ahí empezamos a poner las posesiones del capitán, del marinero, del cocinero, del artillero, en baúles, como eran los que ellos llevaban en ese momento. que el capitán del barco llevaba para instalarse en Malvinas. Luego de hacer esta narrativa del barco, entramos en una sala que llamamos de estar bajo el agua. Esa es una experiencia de submarina, digamos, donde hay proyecciones en el fondo del mar, el ruido que sienten los buzos al sumergirse, y ahí aparecen los objetos en pequeñas cápsulas, que a la manera de la sorpresa que tienen los arqueólogos subacuáticos al encontrar las piezas. Una vez pasado esto por unas lianas, que son en realidad algas submarinas, llegamos a la sala del descubrimiento, donde una gran fotografía lo muestra a Mario Grosowski. Fue uno de los descubridores del barco. La publicidad de la época, que en ese momento fue todo un acontecimiento, se vean los diarios, sobre todo locales. Hay algunas filmaciones que muestran el momento ese del descubrimiento. Y el aula. Hicimos una recreación del aula donde un profesor de matemáticas, que había sido marino, le cuenta a los chicos que hubo un naufragio en estas costas, a raíz de esta carta de Gauer, del Teniente de la Fragata, que el Secretario de Cultura de este pueblo de Puerto Deseo había hecho traducir y grabar esa traducción en un grabadorcito hieloso. Y entonces los chicos escuchan mil veces esa grabación, y empiezan realmente una búsqueda bastante, con muchas más chances de encontrarlo. Cosa que hacen dos años después. Y luego, bueno, explicamos qué es la arqueología en toda una línea de tiempo, que va desde la curiosidad del comienzo a los resultados del presente, lo cual va conjuntamente con la conservación. Y finalmente, hecho esto, tenemos una última sala, que es la sala del presente, llamamos, donde un poco hacemos un resumen de los valores que componen esta exposición. Por eso en la frase final que escribimos, decimos que la curiosidad puede ser el comienzo de una aventura inimaginable. ¡Gracias! ¡Gracias!